La gente dice sincera, cada quien se hace un casodio Que el novio siempre la quiera, sino que le haga un velorio Para esta novia no hay pena, vos va a tener buen marido Jorge bueno es cosa buena, por lo menos me ha pedido Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también Y su abuelo, ay que bueno, quien se llamara como él ¡Échale, pero más arriba! Procuraré ser tan bueno como di Un semi-apellido Ese traje es un veneno, hay que ver, glorio ha pedido Pedro es malo de apellido, de la Chiara es tu cuarentena Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta Pedro malo, es muy malo, malo por obligación Y su abuelo, ay que malo, hay que llamarle a su riol En una mañana de oro Alguien un jubilaba el paisaje Eran un cuervo y un loro arrancándose el plumarque Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte Que en malo y bueno mezclado, en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar Malo y bueno, por si sale, algo que sea regular Cierto a la grande carroña, un colmenal, disfrutaba Para ver si la pozoña con la miel se le quitaba Como no se le da cuenta, por el placer del malvado Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre morgado Que lo entienda, que lo entienda, si es que no sabe entender Y si acaso, por el cliente, hoy me he obligado a entender Te consta que no soy tonto, como tú lo has presumido Tonto sin nomás decir, corra mí sobre amistades El hambre siempre la calmo, con el manjar del amigo Bendigo, si no bendigo, el que rompa a tus amigos Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar No le saques, si le saques, o se acabó este cantar Gracias, gracias Gracias, gracias